La presencia de Radio Chilena de Antofagasta y Canal 4 Telenorte de Antofagasta, también que están transmitiendo este certamen. Es importante porque ahora recibimos en este escenario un momento como para sentirse cómodo, relajarse, tranquilo. Sobre todo los participantes que están un poquito tensos, el jurado que ha tenido que trabajar tanto. Este es el momento ideal entonces para recibir la presencia de un hombre que poco a poco se está ganando uno de los primeros sitiales, diría yo, en el rubro difícil dentro del humorismo nacional. Queridos amigos, aquí en Antofagasta esta noche es el señor Bombo Fica. Muchísimas gracias por estos eufóricos aplausos que he recibido. Yo deduzco científicamente por los aplausos que muchos no me ubican. Más de algunos se preguntarán qué irá a hacer este semidios bello y audaz, de blanco, tan buen mozo y con un bombo. Yo vengo a hablar del bombo, para eso me contrataron y espero que no me miren a huevo. Yo he ido a grandes partes a hablar del bombo. Recién vengo llegando a una gira que hice al extranjero. Yo estuve en la India, estuve con el máximo de la India, el gran Rajá. Un señor con mucha suerte me presentó su señora, la gran Rajá. Estuve en el África también, en un país pobre, miserable, ordinario. Era tan rasca que el ave nacional era la mosca. Tal país era rasca. Hay tan poca gente que el presidente elegía en Alcachipú, los desgracés. Imagínense, los moteles ordinarios tenían camarotes. No tenían video, un chavo no empleó a hacer funciones de títere. Imagínense, fuera de rasca la cuestión. No tenían ni electricidad. Un día pillaba un extremista tirándole cadena a las velas. No puede ser, imagínense. El hotel donde yo estaba, ordinario. Entonces me despertaron como a las 8 de la mañana para sacar la zara porque tenían que poner la mesa. ¿Qué me iba a quedar? Yo opté inmediatamente por viajar así, fue como llegué a México. Hubo dos cosas que me llevaron la atención en México. Una que está lleno de mexicanos. Y la otra que son buenos para dormir. Yo fui al mercado de México. Un mexicano vendía papa y tomate. Y decía, ¡Vendo papa! A la media hora de petalla, ¡Vendo tomate! Y que estaba el friend de la más flojo porque decía, ¡Yo también! Y ahí uno se da cuenta que los chilenos somos hartos distintos, diferentes, espontáneos, auténticos. Yo me encontré con un amigo chileno. Y a típicas conversaciones de chilenos en el extranjero. ¡Hola, bolucho! ¿Cómo estáis? Bien, pero no importa. Yo le dije, pero ¿qué te pasó? Nada, me compré un circo. Me ha ido tan mal que me creció hasta el enano. ¡Oh! Yo le dije, pero ¿cómo tan mal? Claro, me coche. Papá, remate, se me están muriendo los animales del circo. Se me acaba de morir el gorila, que era el número principal del circo. Toda la gente iba a ver al gorila. Y el gorila está muerto, está oxido, está afinado, los nervios me comen. Me nace la creatividad innata. Y después me digo, mira, no te hagas problema. Arriéndate un traje gorila y como yo tengo el físico parecido al de Arnold Lottesweger. Yo me pongo el traje gorila y te hago el número. Ya, para el otro día partí para el circo. Y era un circo rasca picante. Imagínense que tenían un gato peludo con los dientes picados. Le ponían peluca, pasaba por león el gato. Al burro le ponían pasapontañas y mochilos. Le hacían pasar por camellos fraudulendo el circo. Pa' aquí, ¿tú no sé? Tenían un mago ordinario. El mago no sacaba conejos, sacaba berlín dentro del gorro. Imagínense. Y yo dije, no se va a rotar tanto el número mío el gorila. Me puse el traje gorila que mi compadre no me había contado. Que el gorila se paseaba por un tablón sobre la jaula del cocodrilo. Y cuando estaba arriba el tablón, más asustado que pulpo en el aturón de Mururoa. Miro para abajo y no me viene un bochorno. Y me voy de cúbito ventral con inclinación a caer de hocico. Y con el changa caso y el susto me paro y me pongo ahí está desesperado. ¡Socorro! ¡Sáqueme de aquí! ¡Yo no soy gorila! Y el gorila me dice, está desgallado que me quedan todos despegados. Y no se da cuenta que hay chileno en todas partes. ¡Vas el chileno en todas partes! Es más, cuando estuve en Estados Unidos, que me llamó mucho la atención Estados Unidos, porque es un país muy civilizado. Con decirle allá a los cabros chicos de tres años ya hablan inglés, una cuestión que realmente me sorprendió. Allá llegué a esos famosos hoteles diet que no tienen suite, tienen nutrasuitas, tremendas cuestiones. Y uno se da cuenta de la mentalidad de los norteamericanos, tan distinta a la mentalidad de nosotros, porque ellos quieren vender todo al mismo tiempo y en un mismo lugar. De ahí viene esta cuestión de los outlet malls, de los shopping, de los hipermercados. Los restaurantes no son por aquí. Yo trabajo mucho en restaurantes, por eso me doy cuenta. Los restaurantes no son como acá. Ya los restaurantes tienen múltiples servicios entre un restaurant. Nos encontramos desde una bomba de benzina hasta un laboratorio clínico entre el restaurant. Allá andaba un chileno metido en este tipo de restaurantes, se acerca el garzón y dice, oiga garzona que hacen exámenes de orina. El garzón le dice, sí señor, ya late la mano y me trae un sanguicheto. No, no, no. Ahí no se da cuenta de la mentalidad nuestra. Bueno, yo me quedé a llevar estos famosos concursos que hacen los norteamericanos donde buscaban el superhombre del siglo XX. Y por esta cosa computacional salió un chileno con un norteamericano a la final. Para mí qué error computacional un chileno metiendo estos concursos. Pero bueno, tenían que pasar tres únicas pruebas, nadie iba a tomar 25 litros del trago que quisiera. La segunda prueba, peinar un león dentro de una jaula, un acto de estrés y de valentí. La tercera prueba, y más difícil, hacer el amor con una abuelita de 99 años. Como son los norteamericanos, salió un alto rubio de ojos verdes, una mezcla así de Robert Redford con bombo fija, un churro, una cosa increíble de hombres. Veinticinco litros de whisky al seco. ¡Ah! Entró a la jaula el león. ¿Ves cuál león lo peinó? León travolta con un copete más adelante, engominado a los lados hondas, recho con una colita atrás, quedó lindo el león. Llegó donde la abuelita la quedó mirando y dijo, yo no poder hacer esto, yo tener abuelita, yo no poder. O sea, yo no puedo hacer esto, tengo abuelita, no voy a poder. A ver, hago la traducción porque no todos dominan el inglés. ¡Eliminado! Trajeron al chileno, pidió cincuenta litros de pipeño para noquear con C. Agarró los cincuenta litros, se los tomó al seco. ¡Ah! Entró a la jaula el león, empezaba a sentirse combo, patarras, joyones. A la media hora salió agarrándose los pantalones. ¡Ah! ¿Dónde está la vieja que hay que peinar? ¡Ságanla para acá! Yo no podría dudar, uno podría dudar, pero somos así. Somos un país que tiene respuesta para todo. Realmente en este país hay respuesta para todo, imagínense. Una vez me acuerdo que andaba buscando una dirección ahí en el centro de Santiago, cuando de repente me acerqué un señor y dije, buenas tardes caballero, mire cómo llego a 10 de julio. Me miró un coche, ¿qué me preguntáis a mí? No sé cómo llegar a fin de mayo. No me distraigo. Creatividad, indudablemente, creatividad es bueno. Me acuerdo que un día también andaba en el centro, ahí cuando de repente se me sorcuro estos tipos buenos para tomar, pero bueno para chuparse, andaba más cosido que botón de oro. Me quedó mirando y me dijo, que con todo respeto me moría así si esto en la vereda del frente. Yo lo miré y le dije, no señor, la vereda del frente está del frente. Me dijo, bueno, como el agua, ya me mandaron para acá. Y uno se encuentra con gente así. Me acuerdo que un día también andaba en el centro de Santiago, era un día que casualmente andaban hartas micro en el centro. ¿Sabes? Cuando de repente para una micro me subí, justo venía una señora con un problema, le picaba una pulguita. Trataba de agarrarse la pulguita a la señora, y de repente no se agacha y se le sale un ruido sospechoso. Hay un curado atrás, la quedó mirando y le dijo, eso señora, si no la agarra corrales bala nomás. Creatividad, creatividad innata de pueblo. Ahora, no nos podemos cachiporrear. No nos podemos cachiporrear con nuestros personajes típicos, porque todos los países tienen su personaje típico. Nosotros los chilenos tenemos el guaso, los argentinos el gaucho, los japoneses el samurai, los bolivianos el hombre raro, todos tienen su personaje típico. Pero sin duda alguna que las cosas que pasan en este país no pasan en ninguna parte del mundo. Y me decían a mí el otro día, me tocó trabajar en un restaurante. ¡Rasca el restaurante! No he enchado a nadie. No llegaron los carabineros, se daban peso los garzones por vacantes. Imagínense, che, pero con un personal. Porque claro, hay que hacer la diferencia, porque a veces nos encontramos en buenos restaurantes, como el que me ha tocado asistir acá en varios, muy buenos, pero hay otros que son las famosas conocidas picas, porque las picas nos encontramos con un garzón autodidacta, criollo, que se ha formado por sí solo, un hombre de esfuerzo. Típico que uno entra a la pica, se acerca al garzón y dice, ¿qué? ¡Oh! Pero son muy creativos, y una vez me acerqué uno y le dije, buenas tardes, señor, mire, usted tendrá pato salvaje. Me dijo, mire, pato no, pero tengo una gallinita histérica, así que se la preparo. Yo lo encontré creativo, le acepté la gallina, me empecé a servir la gallina, de repente le llamé, le dije, perdón, joven, usted tendrá sal. ¡Claro que tengo salvo! Se metió la mano al barcillo, empezó a horquetear, aquí tenés salvo. Yo no dije a nadie, que lo mejor es costumbre, el restaurante. Perdón, señor, es que tendrá pimienta, poca pequeña, porque tengo un hoyo en el borcillo, acá se me cae, pero en la punteta del borcillo me queda con miguita de pan, mi guá, qué guá, guá, aquí tenés pimienta. ¡Uy! Miren medio, no sé qué pedirle vinagre, porque uno nunca sabe con quién se escuchaba este país. Es más, imagínense, un día me tocó viajar para acá, para el norte, y me fui al terminal de buses allá en Santiago, y estaba en lo mejor, cuando de repente, sentí, pero clarito, por los parlantes que decía. Ande en cuatro. Miren medio, no sé qué preguntar, dije, a lo mejor soy el único que no entiendo, porque uno duda. Agarré la maleta, como que la había cachado todo, porque no es muy, medio hipólica, me puse al lado del parlante para escuchar mejor, y nuevamente volví a ascendir, pero mucho más nítido que decía. En el luego, no me cagó, 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 no me cagó. Como que de cachudo en una palabra, me acerqué donde señor locutor, que estaba dentro de una caseta, le golpeé la ventanilla, le abrió la ventanilla, lo quedé mirando, y con mucho respeto le dije, disculpe a ver, señor locutor, pero mire, no entendí absolutamente nada. El locutor me quedó mirando, y dijo, para mí que son los parlantes, los malos, bueno si uno cuenta de esta otra parte del mundo no le creen a uno no le cree pero son cosas que ocurren ahora es importante destacarla pero gracias pero también es importante destacar las cosas positivas que tenemos por ejemplo la amistad en este país es más importante tener amigos que tener plata dijo el picado no 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 es importante la amistad yo tengo por ejemplo un amigo pero amigo amigos y salimos abrazados a la foto carnesco no quizás amigo amigo esos tipos sí que le ha ido mal en la vida vive con problemas económicos el otro día lo pillé que ir al banco con una cajita de preservativo para que le condonaran la deuda si vive con problemas y esos tipos que andan siempre sin querer haciendo daño porque siempre andan con que préstame una lucha mañana te la devuelvo y la lucha no aparece más el otro día fui a cobrarme mil pesos y que hoy tengo que pagar la lucha mejor es que no te puedo pagar yo le dije perdóname pero el mes pasado me dijiste lo mismo bueno y acaso no te cumplió yo dije perdóname pero sabéis que hace un año que me debí la lucha en serio me dijo cumpleaños feliz que va hasta la última vez que te cobro los mil pesos estaría bueno ya porque me tenéis bien a correr con la mano pero como y usted no va a creer pero sabe que él lleva 10 años de casado y su señor esposa todavía no podía quedar en estado de buena esperanza decir esperando un bebé embarazada a 10 años y él vive en un edificio en el primer piso y el vecino del segundo piso tiene tres años de casado y tenemos 40 cabros chicos las señoras heladas los calzoncillos y qué embarazada una cuestión horrible imagínense un semental el desgraciado parece humorista una cosa horrible y un día no se encuentra los dos abajo y empiezan a conversar entonces mi compadre le dice oiga usted que tiene cabros chicos y así soy yo pulento oiga le dice podría darme un secretito naturaleza yo quiero que mi señora quede embarazada pero yo la asegura entonces necesito un secretito bueno pero bueno bueno cosa que quede embarazada pero al tiro al tiro claro compadre ni un problema un palito de escoa y perfume francés y como se hace bueno que su señor a la noche se eche harto perfume francés y con el palito me tocais para arriba y yo bajo al tiro eso sí que son amigos eso sí que son amigos pues tengo otro amigo yo tengo una cantidad enorme amigo tengo otro amigo que se trabaja en la construcción y le dio por comprarse una motoneta en realidad son dos amigos que trabajan y le dio por comprarse una motoneta porque están como de moda las motonetas y en santiago todo el mundo se compromete y él se compromete la motoneta y encontró nada más simpático que salir a probar la motoneta en horas de trabajo en la construcción en la quise con su yunta su compadre su otro amigo iban rajado en la motoneta por unas calles céntricas de santiago cuando de repente por esas casualidades de la vida no venía un poste contra el tránsito le tocaron la bocina al poste le gritaron no hubo caso palcha en cacazo saltaron lejos quedaron más bollados que hacen y que gitano y fueron a parar la posta y se pusieron de acuerdo en la posta para mentir para pasar el accidente como accidente trabajo para que no lo ponen a echar de la pega un raro en un chileno ahí llegó el jefe de obra a la posta y lo enfrentó con toda esa intelectualidad que tienen los jefes de obra para enfrentar este tipo de problemas tan serio se para al lado la cámara que iba mirando mi comparación dice bueno qué guapas por luchito y luchito que era el que había comprado la mononeta y el dueño de la papa el que había inventado lo que ya me dice lo que pasa es que yo estaba arriba en el andabio cuando de repente se entiende a un blog que se empezó a morir y yo me nubles y todo ese puro guaracaso nomás y mira al de al lado le dice yo usted no yo haya sentado a atrás no sentí ni una no pero bueno tengo otro amigo que estoy de los otros tipos estos tipos por fiados pero por fiados y hasta el navegado se lo toma con hielo para más remate del tónico y no hay cómo sacarle la cabeza que los que le pasaron el parte no son las damas de rojo y él vive al frente de una vecina que tenemos nosotros que el otro día me encontré con mi vecina y me contó que se iba a ir a confesar a mí me llamó la atención porque mi vecina y un poquito livianita de vida no es por ser pelador pero en el barrio le pusieron el verbo porque tiene un pasado imperfecto otro le dice la teletón la única capaz de dar 27 horas de amor interrumpidamente perdóname pero como es conocida popularmente en el barrio como la fósfora el primer roce pierde la cabeza yo no me atrevería no me atrevería a contarle que oiga tantas cosas yo no me presto eso no me gusta el caguino además porque ella merece respeto por dos razones una porque una vecina y la otra porque mi polón pero ha tenido tantos hombres en su vida que cuando investigaciones que en una huella digital la llama a declarar imagínense pero todos tenemos derecho a cambiar nuestra conducta de vida por supuesto así que ya fue a la iglesia se encontró frente al confesionar unas cajitas de madera que hay con una mallita y de buenas a primera entró a relatar unas situaciones que se pasean entre lo pecaminoso y lo erótico llevaba como media hora contando una sartalada de cochinada cuando de repente cayó en esta pregunta reflexiva interna y dice usted cree que habrá perdón para mí y discusionado Daniel dice ah no sebre pero el amigo que más que no yo particularmente en el barrio y que todos queremos uno que con mucho cariño le decimos cri cri le decimos cri cri porque se llama cristóbal estar está muy nunca por eso en el nombre crey 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 le pusimos que crey así necesitamos problemas cuando chicos lo agarramos para el chuleteo para donde va el que crey que era un malo es más y como sería malo yo que se lo llamo por teléfono y empiezas a dar a costo ocupado le cuelgo miren lo maldo más grande pero es que está expuesto a este tipo de cosas realmente está expuesto imagínense que un día hubo un accidente en la esquina del barrio donde vivimos nosotros que chocó una micro con una bicicleta de frente, se dio vuelta a la micro, quedó la grande, el ciclista se dio a la fuga, no lo voy a empiar, no lo voy a empiar, era horrible, ahí llegó la prensa, la televisión, ustedes saben cómo son los canales de televisión que vienen a agarrar la noticia, la primisa, en el instante, que reiten, que el piper meter, y el primero que agarra al periodista, mi compadre, que iría en primera fila, oh, en este momento estamos en vivo para todo el país, cuéntenos en pocos segundos qué es lo que ha pasado, cuantos heridos, cuantos muertos, vino este trágico accidente, mi compadre empieza, cua 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 ¿Cuándo? Y me preguntáis, amigo, en chilena la verdad. No, es como para lo creer, hermano. Imagínense. Imagínense que un día entró a una pajerería donde venden pajaritos. Y le dijo al vendejo, le dijo, cuá, 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 cuá. Y el vendejo le dijo, patos, no tenemos nada. No, que no, que cuá, 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 cuánto, cuánto va, 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 vale, vale, vale el lolo, el lolo, el lolo, el lolo, el lolo, el lorito. El vendejo le dijo, ¿cuál es el que está en la vecina? Bueno, le dijo ese lolo, vale dos gambas. Dos, 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 no, dos, no, dos, no, dos, doscientos mil. Sí, dos gambas. Muy, 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 muy caro. Sí, pero habla mejor que Opo, no puede ser. Perdónenme, pero la situación es muy cruel. No puede ser. Muchas gracias, un placer de haber compartido con ustedes este momento de San Humor. Un placer. Muchas gracias. Un aplauso bonito para Bombo Fica. Lo hacemos volver al escenario para que nos entregue más de este momento de humor gratísimo que estamos pasando con él. En el décimo quinto festival de la canción. Yo sé que le cuesta mucho a usted entrar y salir con el bombo, pero en fin, vuelva, porque ahí tiene el aplauso cariñoso de Antofagasta. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Un placer. Yo les agradezco cariñosamente. Estos aplausos realmente me emocionan, me recogen un poco, pero debo ser honesto. El contrato dice dos salidas, así que igual. No, es chiste nomás, es chiste. Así que muchos se preguntan por qué los del bombo tonteras que inventan. Yo inventé esto para pararme aquí en el escenario y poder hablar de nosotros como somos con nuestras cualidades, nuestros defectos. Y hay defectos que me preocupan. Por ejemplo, el problema del alcohol. En este país hay gente buena para tomar. Yo tengo un vecino, pero tan bueno para chupar, le pusimos el genio. Uno estapa una botella y van a aparecer tiros. Y es de esos curados mocheros, ¿eh? Escandalosos. En serio, le gusta entrar a los restaurantes armando escándalos, lo que sé yo. ¿Quién quiere pelear? ¿Quién quiere pelear? Ahí salto y le dice, yo quiero pelear. Ya, ¿quién quiere pelear con este, güey? Ya, 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 ya. Armando el problema. Es de esos curados que después del año nuevo se anda sobando la mano y se chuta. Ya se nos viene el 18 en serio. Pero tenemos el dueño de casa que es un curado distinto, circunstancial. Es un curado que toma de vez en cuando y cuando toma y le gusta sentirse rey. Y como llega a la casa cantando. Pero sí, hijo, si eso es rey. Apoyado a un lado de la puerta en un recital gratuito para toda la población. Ahí sale esa mujer chilena, esforzada, sacrificada, que ha estado todo el día viendo comedia. ¿Y qué pasa? Lo enfrenta porque no quiere que... No, 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 si es chiste, es chiste, es chiste, es chiste, es chiste, es chiste. Es chiste, no más, si es chiste, es chiste. No, perdí el hilo con la... No, 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 no. Y ahí lo dice, claro, dice, desgraciado, hace tres noches que no llegáis a dormir. Bueno, ¿y qué? Si no tenías sueño. Claro, y dice, infame, ¿cómo te ocurrirías curado y más encima cantando? Bueno, ¿y qué? Prefiero ser un borracho famoso que un alcohólico anónimo. Claro, infame, dice, te tomas toda la plata, ni siquiera me compras ropa. No tenías idea que vendíais ropa, vos no tenías idea. Lo desgraciado, dice que no te preocupas de una, no te preocupas de los niños, no te preocupas de la casa, si estamos colgados hasta del agua. ¿Qué pasa con ese hombre producto del alcohol? ¿Vos caen ese llanto que refleja toda la ternura de niño guardado en su corazón? ¡Cobre! Vos soy una malagradecida, deberíais darte con un pecho en la pierna. Que estáis aquí calentita con estufa, mientras que yo sacándome la cresta por ahí, tomando estupido como pollo. Tomándome lo más barato para ahorrar, para ahorrar. Ajustándome con mujeres que ni conozco. Esa mujer le contesta porque la constitución se lo permite. Se lo permite. ¿Viste desgraciado? Yo casi haría lecho a mi madre. Pero esta palabra va a hacer. Que él se transforma en suegra. Palabra que si se hace el cuchillo corta y va a dar. Y... Disculpen, es que el tema me apasiona, entonces... Este hombre que ha sido capaz de cortarle la cola al perro para que no haya un gesto de cariño para esa señora cuando llega a la casa. Se inerva. Se pone rojo, morado, fucsia a los ojos, tiritu, dice... ¿Qué? Tení que sacarme la vieja fea, guatura. ¡Se tú, arrasca, pelúe, tu madre! ¡Tu madre, vieja! ¡Es tan vieja que el otro día leyendo la Biblia va a encorchar en el monte de los líos ronruando aceitunas! Y aparte, vieja es fea para mí que cuando era sueldo, todo la tiró al suelo, dijo ciertas cosas al tesabo. Vieja fea cuando chica no le hacían cariño y le hacían arca a la vieja. Vieja fea el otro día entró a comprar una máscara y vendieron el puro elástico a la vieja. Vieja fea para mí que cuando se muere el cuco va a dormir con la luz prendida. Y agradece que no se ponga la chancha, rasca, piñiñente, tu hermana. La que ya en Santiago se va a bañar al río Mapoche y se pone tanga para que los ratones tiren el churro. ¡Piñiñenta! ¡La van a declarar cebo nacional! Un día se fue a lavar la cabeza y los piojos le tomaron el agua. Y más lo que se cree, la pirula, la pulenta y no la pesca en el remolino, el guate. Y más, ¿y sabés qué más? Agradece que no sacó el chancho, rasca, volado, tu hermano. Ese volado que se ha fumado hasta el champú de hierro. Más lo que se cree, porque tiene tarjeta de crédito en la ropa americana, la manzabas. Y agradece que no sacó el viejo chancho, chico, tu padre. Viejo chico, es tan chico que llega a cerondo el viejo, ha sido un viejo chico. Parece que no he encontrado esos concursos, que la otra habitaba, ha sido un viejo chico. Un día que eran los carabineros y dijeron, mala pared, vos viejo, mala cuneta, ha sido un viejo chico. Y le dicen, ¿qué tienes que sacarle a mi padre? ¿Qué le voy a sacar? ¿Por qué lo echaron de la cárcel por la Europa? Entonces, queridos amigos, en este instante, en este preciso momento, esta mujer chilena se empieza a dar cuenta que está siendo ofendida. Pero ofender no es bueno, lo importante es tratarnos con cariño, como el cariño que ha tenido usted en el invitarme a este hermoso ciudadano Fagasta. Ha sido un placer para mí, en realidad, compartir este escenario con su sonrisa y sus aplausos. Gracias. Muy amable. Gracias.